Tilly el jardín mágico Capítulo 1 La puerta secreta del jardín encantado En una tarde soleada y ventosa, Pino, una jovencita curiosa y amante de la aventura, paseaba por la antigua casa de su abuela. Su corazón latía con fuerza de emoción mientras exploraba el jardín descuidado que había detrás de ella, mientras su imaginación volaba desenfrenada. Mientras pasaba los dedos por la hiedra, se topó con algo oculto, una misteriosa puerta de madera, con los bordes suavizados por el paso del tiempo. Con mano temblorosa, Tilly empujó la puerta. Se abrió con un chirrido y dejó al descubierto un jardín impresionante, bañado por la luz del sol, donde flores de todos los colores imaginables bailaban con la suave brisa. El aire estaba lleno de magia, pequeñas hadas revoloteaban por el aire dejando rastros de polvo brillante. El corazón de Tilly dio un vuelco. Siempre había soñado con encontrar un lugar secreto como ese. Bienvenidos al jardín mágico, gritó una voz únicita. Tilly, sorprendida, miró hacia abajo y vio una ardilla rebordeta de ojos brillantes y cola cubrida. Soy Natmeg, dijo con orgullo. Tilly parpadeó sorprendida. ¿Me estabas esperando? Natmeg asintió. Sí. El jardín necesita a alguien con un corazón valiente. Hice un gesto con la pata para que lo siguiera. Ven, te lo mostraré. Tilly siguió a Natmeg, sus pies ligieros sobre la suave hierba. El jardín estaba vivo de una manera que ella nunca había visto antes. Conoció a una vieja y sabia tortuga llamada Toby, que hablaba despacio pero con sabiduría, y a un grupo de conejos juguetones que saltaban de un lado a otro con una energía infinita. Pero mientras exploraban, la alegre charla de Natmeg se fue apagando. Hay un problema, admitió, señalando el río que atravesaba el jardín. El agua mágica ha perdido velocidad porque las hojas caídas la están obstruyendo. Sin el flujo de turín, la magia del jardín desaparecerá. A Tilly se le encogió el corazón. ¿Podemos arreglarlo? Debemos hacerlo, respondió Natmeg en voz seria. Pero no podemos hacerlo solos. Tilly guió los hombros y la determinación empezó a brotar en su interior. Pero, hagámoslo juntas. Con la ayuda de Natmeg y la asistencia de todas las criaturas del jardín, Tilly trabajó incansablemente para limpiar el río. Le dolían las manos y el sudor le caía por la frente, pero siguió adelante, sabiendo que el destino del jardín estaba en sus manos. Cuando se quitó la última hoja, el agua brilló y brotó, viva una vez más. El jardín parecía brillar más, las flores servían más altas, y Tilly sintió que el calor se extendía por su pecho. La magia había regresado. Gracias, susurró Natmeg, con los ojos llenos de gratitud. El jardín está a salvo gracias a Tilly. Tilly sonrió y sintió algo que no esperaba, una confianza tranquila que nunca antes había sentido. Ya no se limitaba a explorar. Estaba marcando una diferencia. Con la promesa de regresar, Tilly regresó a través de la puerta secreta, con el corazón ligero y la mente acelerada pensando en lo que traería la próxima aventura. Capítulo 2, el sauce susurrante. Al día siguiente, Tilly estaba ansiosa por regresar al jardín mágico. Mientras se adentraba más en él, un gran sauce llorón le llamó la atención. Sus ramas brillaban como la plata y, con cada balanceo, las hojas parecían susurrar secretos ancestrales. Tilly se acercó con cautela y con el corazón palpitando con fuerza en su pecho. Hola, pequeña, dijo una voz suave y tranquilizadora, tan dulce como la brisa. Tilly miró hacia arriba con asombro cuando las ramas del árbol se separaron para revelar un rostro en la corteza. Soy Willa, el sauce susurrante. ¿Qué te trae por aquí hoy? Tilly compartió sus aventuras con la voz llena de emoción. Le contó a Willa cómo había vencido el río, y la alegría que sintió al salvar el jardín. Willa sorrió amablemente. Lo has hecho bien, pero el jardín aún te necesita. Sus hojas crujieron y el aire se volvió más fresco. Las mariposas, que esparcen magia por todo el jardín, no pueden encontrar el camino a casa. Una red gigante desbloquea el paso. Una red, repitió Tilly, frunciendo el ceño. Willa sintió, tejida por Silas, una araña solitaria que anhela compañía. No tiene malas intenciones, pero su red ha atrapado la magia. Con la gentil guía de Willa, Tilly se acercó a la red con cautela. Los hilos brillantes se extendían hasta los árboles y brillaban al sol. En el medio estaba sentado Silas, con sus ocho ojos tristes y distantes. Hola, Silas, llamó Tilly suavemente, con el corazón dolido por la araña. Necesito tu ayuda. Silas la miró parpadeando, sorprendido. Ayuda. Su voz era ronca y silenciosa. Las mariposas no pueden encontrar el camino a casa gracias a tu telaraña, explicó Tilly con dulzura. Pero no estás sola aquí. No necesitas una telaraña para mantener a las demás cerca. Silas dudó, sus piernas temblaban. Pero. Ya no quiero estar solo. Tilly sonrió amablemente. No tienes por qué serlo. Todos podemos ser tus amigos. Conmovido por su compasión, Silas comenzó a deshacer lentamente su red, y los hilos cayeron suavemente al suelo. Cuando desapareció el último hilo, un brillante enjambre de mariposas irrumpió entre los árboles, con sus alas resplandecientes de colores vibrantes. Una se posó en la mano de Tilly, y su delicado toque le transmitió calidez. Gracias, susurró Silas, con la voz llena de alivio. En agradecimiento, las mariposas le regalaron a Tilly un amuleto brillante. Te guiará cuando te sientas perdida, dijo una de ellas. El corazón de Tilly se llenó de orgullo mientras guardaba el amuleto en su bolsillo, sabiendo que había marcado la diferencia una vez más. Capítulo 3. El arcoiris de la amistad. La mañana siguiente, Tilly se despertó y encontró el jardín mágico transformado en un arcoiris de colores. El jardín brillaba con matices de amor, coraje, alegría, paz, esperanza y amistad. Las hadas revoloteaban por el aire, sus alas brillaban a la luz del sol y bailaban de alegría. Tilly, gritaron con una voz que sonaba como música. Únete a nosotros. En el corazón del jardín, Tilly fue recibida por todas las criaturas a las que había ayudado. Nat Mech, Tilly, Silas e incluso Willas se reunieron a su alrededor. Bailaron, cantaron y compartieron historias, celebrando la magia del jardín y el poder de la bondad. Cuando se puso el sol, las hadas realizaron una última y hermosa danza. Tilly se observaba con asombro y el corazón lleno de felicidad. Había llegado al jardín como una exploradora curiosa, pero se iba como alguien que había marcado una diferencia. Antes de irse, el jardín le dio un regalo especial, un libro cuya portada era tan mágica como el jardín mismo. En su interior había historias de todas las criaturas y sus aventuras, un recordatorio de los amigos que había hecho y las lecciones que había aprendido. Con el corazón lleno de alegría, Tilly abandonó el jardín, sabiendo que su magia siempre estaría con ella, sin importar a donde fuera. Epílogo. De regreso a la casa de su abuela, Tilly a menudo compartía historias del jardín mágico con sus amigos, difundiendo las lecciones que había aprendido, que la amabilidad, la comprensión y la amistad hacen del mundo un lugar más mágico. Y a veces, cuando las estrellas brillaban y la luna estaba llena, Tilly miraba por la ventana con la esperanza de ver el resplandeciente jardín que había llegado a amar. Gracias por suscribirse y me irse a nosotros para disfrutar de fantasía, educación y aventuras.